de 2 más 2. Bueno, y en la introducción del programa, y de ayer también lo hicimos, comentábamos sobre este problema que se ha presentado en Colombia por el déficit de combustibles para aviones y la relevancia que eso tiene para el caso venezolano, tomando en cuenta que a raíz de la suspensión de los vuelos hacia República Dominicana y Panamá, sobre todo por la situación planteada desde el punto de vista electoral, el pasado 28 de julio, ya ni sencillamente Colombia pasó a ser buena parte el epicentro de la conectividad aérea para Venezuela, se han incrementado los vuelos en conexión sobre todo de ciudades fronterizas colombianas con Venezuela hacia Panamá o hacia otros destinos, y bueno, esto ha generado un nuevo dolor de cabeza en las reservaciones que tienen que hacerse desde Venezuela. Porque ya Latam anunció ayer incluso vuelos suspendidos. Exacto, Latam anunció vuelos suspendidos, Avianca también vimos una rueda de prensa que se dio ayer desde la casa de Nariño en Bogotá, entre el ministro de Minas, el presidente Ecopetrol y la ministra de Transporte. Para hablarnos sobre cuál es el problema que se genera y por qué este déficit en la producción de combustibles para aviones, tenemos desde Bogotá a la abogada Laura Carolina Cleves, es experta en materia de regulación en materia de hidrocarburos y de energía. Laura, bienvenida a 2 más 2, estás con Andrés Rojas, está mi compañera Ginette González. Mucho gusto. Y te pregunto, lo conversábamos ayer, digamos, cuando estábamos gestionando esta entrevista, y te pregunto por qué se genera este déficit de combustibles para aviones. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Pues básicamente hay varios temas que se deben contemplar. El primero y más importante es la refinación que tenemos en Colombia para la producción de combustibles líquidos, especialmente el jet. Como la mayoría de ustedes conocen, nosotros tenemos dos plantas, que son la refinería de Cartagena y la de Barranca Bermeja, Reficar y Barranca Bermeja respectivamente, y ambas son operadas por Ecopetrol. Entonces, digamos que eso nos genera un, yo no diría un problema, pero sí una situación de atención importante, en tanto no tenemos diferentes refinadores que atiendan la demanda interna. Si bien nosotros contamos con otro tipo de refinadores, son para atender una demanda comercial que se dedica o se focaliza a las grandes industrias. Entonces, yo creería que el primer punto que tiene una atención importante para nosotros es ese. Nosotros por ahora tenemos una nominación más o menos entre 13.000 barriles diarios que produce la refinería de Barranca Bermeja a 24.000. Entonces, digamos que sumando tanto la producción de Reficar como Barranca Bermeja, logramos atender más o menos 37.000 barriles diarios de combustible. Lo que pasó el pasado 16 de agosto fue que se presentó una falla eléctrica en la refinería de Cartagena, en Reficar, y digamos que como consecuencia de eso se generaron distintas alertas frente a un presunto desabastecimiento. Adicional a eso, una, digamos, una señal de mercado importante, y es que sí se ha venido dando una mayor demanda de este tipo de combustible líquido. Entonces, al sumar esos dos tipos de señales, pues digamos que nos encontramos en una situación bastante desprivilegiada. ¿Qué ha venido sucediendo desde el pasado 16 de agosto a hoy? Pues básicamente, como ustedes lo mencionaban, sí se ve un impacto directo y trasladado al consumidor final. Entonces, tenemos, por ejemplo, cancelación de vuelos, reprogramaciones, incluso está también puesto en conocimiento ante la Superintendencia de Transporte e Industria y Comercio, porque hay por parte del Gobierno Nacional una denuncia por un presunto acaparamiento, ¿no?, y especulación frente a los combustibles líquidos. Pero sí nos dedicamos a analizar la situación, digamos, de manera técnica y regulatoria, como debería hacerse. Lo que sí viene sucediendo es que somos bastante dependientes de ambas refinerías. Entonces, cuando alguna de las dos falla o ambas fallan, y además se le agrega una variable como la que les mencionaba, donde la demanda sí se ha venido incrementando, pues claramente eso genera unos perjuicios bastante grandes si no se tiene un protocolo de respuesta ante crisis. Nosotros, desafortunadamente, pues no lo tenemos. Deberíamos ya de tener una experiencia específica en la materia, porque si bien Reficar y la refinería de Barranca Bermeja no es que tiendan a fallar de una manera reiterada, pues digamos que sí han habido tres fallas que nosotros, como colombianos, tenemos bastante presentes. Y esto ya nos debería generar unas señales de cuidado frente a la atención de esa crisis. ¿Cree usted que es viable la aplicación de sanciones o penalizaciones a las aerolíneas? Esta pregunta es porque la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Transporte Aéreo Alta envió un mensaje diciendo que ellos están haciendo todo lo posible por resolver la situación en un problema que ellos no han creado. Pero quiere que se entienda por parte de las autoridades que no deben ser ellos sujetos de penalización y tampoco los pasajeros que ya lo están haciendo por el tema de que han tenido que suspender vuelos algunas aerolíneas colombianas o gente que, evidentemente, otros que van para allá y tienen que servirse de combustible en Colombia. ¿Usted cree que procede a estas penalizaciones? Estaba comentando que hay suposición de acumulación de inventario. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que aquí intervienen diferentes autoridades. Por supuesto, una de ellas, una de las posibles sanciones puede ser esa y es que lo que normalmente sucede y esto no solamente para JET, sino para los diferentes distribuidores minoristas, básicamente es que cada uno hace un inventario de solicitud de combustible. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que viene sucediendo? Y esto no es nuevo ni de esta administración ni de la pasada, sino es, digamos, un comportamiento de mercado. Lo que sucede es que cada distribuidor minorista solicita combustible dependiendo, digamos, de la movilidad del combustible que tienen día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente si se tiende a solicitar más combustible para no tener, digamos, un riesgo de estabastecimiento en una, digamos, en una estación de servicio, independientemente de la que sea, si es de aviación, si es de combustible, digamos, de ACPM o diésel. Entonces, esto suele pasar básicamente porque en Colombia el combustible es un servicio público. Entonces, nosotros tenemos la obligación de garantizar el abastecimiento permanente. Entonces, para, digamos, responder la pregunta y mucho más a esto, yo sí creo que eventualmente sí se logra comprobar que sí ha habido una solicitud de combustible por encima de lo que debería ser una operación natural de mercado en cada uno de esos puntos podría ser sujeto de sanciones por la autoridad competente. Recordemos que estamos conversando con Laura Cleves Forero, experta en materia de regulación a propósito de este problema que se ha presentado en Colombia de escasez de combustible. Laura, fíjate que tanto en tu intervención y veíamos ayer la rueda de prensa que dieron las autoridades desde la Casa de Nariño, se insiste mucho en el tema de incremento en la demanda y veíamos también un comunicado de la Asociación Colombiana del Petróleo que habla estrechez de la oferta. Entonces, diera la impresión de que si bien el problema no está resuelto, es decir, hay una brecha entre oferta y demanda que imaginemos se va a cubrir por importaciones y a partir de ahora va a haber sucesivas importaciones. ¿Cómo atender eso? ¿Y eso va a tener a lo mejor alguna incidencia en los costos de los pasajes por un mayor precio del combustible si se importa? Sí, pues, ¿qué es lo que viene sucediendo, Andrés? Básicamente, todas las ineficiencias, y esto no en este mercado, sino en general en el sector minero energético y por supuesto el subsector de hidrocarburos no escapa a esa realidad, tienden a trasladarse todas esas ineficiencias a los consumidores finales. Entonces, aquí sí claramente hay un problema identificado no solo desde la demanda, también desde la oferta, como les mencionaba desde que inicie la intervención, y digamos, esto no es particular de Colombia, sino en general de este mercado, salvo algunas contadas excepciones. Nosotros sí tenemos unas barreras de entrada bastante fuertes para, digamos, que haya una refinería que atienda la demanda del consumidor final, que atienda esa demanda nacional. Como les decía hace un momento, nosotros tenemos actualmente más de 24 refinadores, pero de esos 24 refinadores, fíjense que solo tenemos dos refinadores, que son Reficar y, pues, la refinería de Barranca Bermeja, que al final del día hacen parte del mismo grupo empresarial que es el grupo Ecopetrol, que son los únicos que están en la capacidad de atender esa demanda, digamos, que atiende ese usuario final. Entonces, eso es un problema desde la oferta y desde la demanda también tenemos distintos inconvenientes porque no tenemos unas señales de mercado a veces tan claras que le permitan tanto al mayorista como al minorista poder prever ciertos cambios tan fuertes como los que estamos viviendo y si a eso se le suma lo que nos acaba de ocurrir, que es una falla en una de esas refinerías de las que dependemos completamente, pues tenemos problemas como los que estamos transitando. Laura, ahorita que mencionas lo de la demanda, fíjate que de un día para otro dejamos de recibir vuelos entre República Dominicana y Panamá y nos hemos volcado y hemos visto un incremento de frecuencia de varias aerolíneas a ciudades fronterizas con Colombia para, digamos, el venezolano. pareciera que el tema Venezuela incide en ese repunte de la demanda que están teniendo al menos... Pudiéramos interpretarlo con la información que tenemos, aunque por supuesto no tenemos certeza. Por eso te he preguntado. Sí, de acuerdo. Digamos que en los pasados meses y este, digamos que acaba de pasar, sí se ha visto un incremento, sí puede tener una correlación directa, incluso si ustedes revisan uno de los ejes focales y digamos de esos destinos importantes del pasado mes fue Cúcuta, a propósito de todas las ferias y fiestas que hubo en esta capital. Entonces yo sí creo que eso más todos los problemas que han habido en Venezuela y la migración han hecho que este nivel de fluctuaciones varíe bastante. Recordemos que conversamos con Laura Cleves, experta en materia de regulación en materia de biocarburos desde Colombia. Laura, veíamos al presidente Petro a través de sus redes sociales cuestionando a la principal distribuidora de combustible que en este caso se llama Terpel. ¿Hacia dónde apuntan esos señalamientos contra Terpel? Bueno, pues básicamente ¿qué fue lo que sucedió? Terpel como distribuidor mayorista, es decir, quien atiende a las estaciones de servicio, en este caso las estaciones de servicio y para efectos de lo que estamos viviendo de aviación en los aeropuertos, Terpel había hace algunas semanas emitido una comunicación hacia el gobierno nacional en el que se le estaba indicando que probablemente íbamos a llegar a un desabastecimiento y generándoles alerta al gobierno de que necesitábamos o importar más combustible o revisar cómo se iba a atender esa crisis. Eso pasó más o menos el 15 de agosto y luego el 16 de agosto estuvimos expuestos a la falla de la refinería entonces como les venía diciendo desde el comienzo se unieron esas dos grandes digamos alertas que por supuesto ya desencadenaron el desabastecimiento el gobierno nacional ha venido indicando que no podemos hablar de desabastecimiento y que desabastecimiento como tal no ha existido sin embargo cuando uno ya revisa la realidad del asunto es que si hubo un problema importante en la coordinación tanto de las operaciones de aviación porque cada terminal digamos que no ha venido cumpliendo con los consumos de nominación diaria digamos que para no aburrirlos sino volver esto tan técnico pero para dejarles el mensaje que es bien importante todos los distribuidores mayoristas y los distribuidores minoristas cuentan con una nominación diaria promedio entonces por ejemplo si yo voy a solicitar combustible yo digo yo necesito hoy les pongo cualquier ejemplo mil galones de jet mañana voy a necesitar mil quinientos y todo esto se refleja ante un sistema que nosotros tenemos que es el sistema único de información de combustibles y así debe ser de organizado si yo de un momento al otro busco que haya una práctica de tankering que es básicamente un llenado excesivo de esos combustibles pues claramente los inventarios no van a ser acordes a esa nominación que hizo cada uno de esos terminales aéreos y por más que se trate de terpel o cualquier otro agente del mercado no va a estar en la condición de cumplir con digamos con esa esa expectativa porque es una expectativa que no es razonable de acuerdo a la nominación diaria que se venía desarrollando allí hago un inciso porque hubo pasajeros venezolanos que desde el propio 15 de y estoy atando como periodista atando elementos desde el propio 15 de agosto hubo unos retrasos importantes a nivel de por ejemplo con Avianca que fueron reportados ante la opinión pública y entonces bueno eso generó que se perdían los vuelos de conexión para muchos venezolanos que tenían que salir ese día recuerdo las denuncias de un vuelo a las 11 de la mañana y terminó saliendo a las 6 de la tarde entonces las conexiones había un grupo que iba para Buenos Aires salió al día siguiente a las 4 de la tarde y decían que era porque había una falla que no pueden aterrizar era todo un show quiere decir que en realidad venía de aquí el problema que empezó a evidenciarse ese 15 de agosto así es y sobre todo y esto es bien importante por eso les decía que podría hablarse eventualmente por lo menos desde mi punto de vista jurídico y regulatorio una penalización una penalización porque si en efecto se logra determinar que esto obedece a una práctica de tankering al margen de lo que estamos hablando de la falla de la refinería solo concentrándonos como tal en los terminales aéreos pues si hay un llenado excesivo de combustible por parte de esos terminales pues fíjense que ahí no debería ser trasladable a Terpel en este caso que es el distribuidor mayorista y también en algunos casos ejerce como distribuidor minorista entonces sí creo que aquí hay una responsabilidad mucho más grande una responsabilidad no solo desde ese foco digamos de penalizar la conducta sino también donde otras autoridades intervienen como la superintendencia de transporte para verificar qué es lo que está sucediendo en esos terminales aéreos también de cara a proteger los derechos de los consumidores de la superintendencia de industria y comercio para verificar si en efecto se está dando una práctica restrictiva comercial de la competencia como lo podría ser o no el acaparamiento la especulación entonces sí hay como muchas señales que le permiten a uno inferir que esto no se solucionó única y exclusivamente con importar más YET y es algo que pueda no repetirse sino es un tema que para mí reporta una falla estructural de cómo tenemos hoy por hoy tanto las conductas comportamentales de los terminales aéreos pero también desde los agentes de mercado como los distribuidores mayoristas o minoristas y que al final del día todo termina afectando a ese consumidor final y se le traslada a todas esas ineficiencias Bueno muchísimas gracias por esa explicación Laura esperemos que prontamente se resuelvan seguiremos monitoreando este tema porque como te explicaba cuando hicimos el contacto para esta entrevista y a lo largo de esta conversación es un tema que interesa en Venezuela por el tema por el asunto de la conectividad aérea era Laura Cleves Forero abogado en materias regulatorias vinculadas con el sector de los hidrocarburos en Colombia de los hidrocarburos en Colombia de los hidrocarburos